Es preciso decir que no Cuando se tiene la alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Te desabrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Es preciso decir que no No existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Y estoy Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti Mi sufrimiento Me llorarán Te amé Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti ¡Gracias por ver el video!